...no solamente pintando a las distintas circunstancias que hemos atravesado los argentinos, que hemos atravesado a través de nuestra historia. Ha exaltado fundamentalmente los valores del hombre argentino. Por eso Carlos Rayo se merece este reconocimiento de todos y el aplauso. Aquí está, con su estampa de criollo y su emoción, como todo argentino, porque su poesía ha llegado lejos y porque Carlos Loray está hoy en el Camino de Buenos Aires recibiendo el aplauso de todos los argentinos, de la gran familia de Ligaste, de todas las provincias. Bienvenido, hermano, y felicitaciones. Gracias. Es realmente una emoción. La vida, el tiempo es generoso, el mundo es generoso. Cuando niños, amamos tanto este cabildo, lo dibujamos tanto, lo pintamos tanto y hoy en día tener la oportunidad de estar parado aquí en su vereda con aquella imaginación de los hombres de mayo, de las mujeres de mi niñaje, que yo, que siempre fui un amante del dibujo, también medio aficionado a la pintura, dibujé y pinté tantas veces el cabildo. Después, cuando llamás, muchacho, con un suegro, profesor de danza folclórica, escuchar y reescuchar nuestras danzas populares y escuchar y reescuchar el nombre de Juan de los Santos Amores y escuchar esos pianos y esas cadencias y esos acordes junto a otros grandes como había, como los hermanos Abrodo, como los Ábalos, con eso aprendimos a bailar folclórica. Y después, ya con un poco más de madurez física y mental, la poesía. Esas tres cosas me dieron la oportunidad de recibir este premio lleno de emoción y de agradecimiento, nada más y nada menos que frente al cabildo. Las tres cosas se juntaron en una sola. Mis gracias profundas, enormes, para la familia de Juan de los Santos Amores, para el amigo Montoya, también para Pia Espina, para Cañuela, para mi, para el amigo, en el que parís y en el Instituto Cultural, que hicieron un colectivo, un dormido, una combi, y a todos los muchachos que eliminaron, yo quiero darles a mi familia, a mi compañero, y a mi compañero, y a mi familia, gracias, pueblo, gracias, queridos de los años, que esta ciudad se ve tan enorme, que está en riesgo, y estamos tan agradecidos de estar acá en este momento. No soy payador, ni simplemente un impirado de vez en cuando con la poesía, y aquí queda desgranada la espía de mi cosecha, que si alguno la aprovecha, podrá sacar de esta jada. Donde haya una fineteada, donde echa aire en las escuelas, donde firman las vigüelas al compás de un pericón, ahí estará el corazón de este gaucho de Cañuelas. ¡Vamos, cabrón! Muchas gracias, cabrón, y aprovecho para agradecer al secretario de Cultura, también de Cañuelas, que le ayuda a acompañarnos. Muchas gracias, hermanos. Gracias fuerte, el aplauso para Andrarnos Rodales.